En revista Zócalo de Octubre, Ciudadanos, El Quinto Poder, Ignacio Ramonet, Raúl Trejo señala un medio público debe ser indispensable para la sociedad, Carlos Aguilar advierte engaños en publicidad de Coca-Cola, Genaro Villamil denuncia sesgo informativo en conflicto magisterial, Luis Cárdenas visibiliza asesinatos del sexenio y Nayef Queya habla de la pornocultura, revista Zócalo de Octubre, suscríbase.